En Klimer llevamos más de dos años ofreciendo al mercado todas las soluciones de productos biodegradables. Caña de azúcar, almidón de maíz, cartón... Llega el momento de retirar los plásticos. No esperes a que llegue la normativa. Hazlo ya. Cero plásticos. El medio ambiente te lo agradecerá. ¡Suscríbete al canal!